Los vecinos de Manzanares, El Real, han decidido este fin de semana los proyectos que quieren que se realicen con 70.000 euros de los presupuestos participativos de este año. Hoy vamos a descubrir cuáles son esas iniciativas, por otro lado, también propuestas por los propios vecinos, con el concejal de Participación Ciudadana del Ayuntamiento Manzanariego, que es Alen Ellies. Concejal, ¿qué tal? Hola, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, estamos deseosos de conocer cuáles son esos proyectos. Pues mira, lo primero, pues agradecer a todos los vecinos que se han animado a votar y a participar en esta consulta, porque hemos batido un récord de participación este fin de semana, con casi 500 votos, 499 nos hemos quedado, que es el doble que el año pasado. Entonces, ya lo primero, muy contento con esa participación de la gente, que se ha volcado más que otros años. Y luego los proyectos, pues en concreto, hay cuatro proyectos que han pasado, digamos, el primer corte, que es uno de Junto a Ti, sobre un proyecto de detección de la soledad en las personas mayores, para evitar el aislamiento de esas personas, otro descomento de la energía solar en las viviendas del municipio, que son unos 25.000 euros, la remodelación del rocódromo municipal, con unos 15.000, un pequeño proyecto también de aquí jugamos todos, para abrir el poliportivo los fines de semana y algún sábado por la noche también. Y luego un proyecto que se aprobará parcialmente, que es sobre la escuelita infantil de Manzanares, para mejorar su eficiencia energética. Combina recordar que todos estos proyectos, como decíamos antes, los han propuesto los propios vecinos, ¿no? Correcto, sí, desde el mes de octubre, que es cuando se ha reunido por primera vez el Consejo Sectorial de Presupuestos Participativos, en el que puede participar cualquier vecino del municipio para proponer proyectos, actividades, mejoras variadas en las instalaciones municipales. Y ahí, a partir de ahí, pues nos dividimos un poco el trabajo en cuatro grupos, deportes, medioambiente, educación y social y cultura. Y esos cuatro grupos, con vecinos, han ido trabajando para pulir un poco los proyectos, hacer las consultas necesarias para ver su viabilidad legal, técnica, económica. Y a fines de, un poco antes de las vacaciones de Navidad, ya cerramos todos los proyectos. Se reunió la Comisión de Viabilidad, que está formada por técnicos municipales y representantes de cada grupo municipal, para, que sirve un poco de filtro, para comprobar que todos los proyectos cumplan con el reglamento de Partido de Ciudadanos. Y a partir de ahí, pues hemos hecho la difusión de todos los proyectos que habían pasado ese primer filtro. Y ahí son los vecinos luego que han decidido, que han decidido con su voto, cuáles son los que se van a incluir en los presupuestos 2020. De los 11 que se han presentado, pues 5 son los que van a incluir. A poder llevarse a cargo, ¿no? Correcto. ¿Cuándo se van a poder empezar a poner en marcha? Pues ahí ya tenemos unos procedimientos administrativos que cumplir primero. Se elevan a pleno las modificaciones de créditos, se publica oficialmente también en el BOE. Y a partir de ahí, pues calculamos si puede ir al próximo pleno de marzo. Pues esperamos que en abril, digamos, después de Semana Santa, se puedan poner en marcha esos proyectos. Que, como todos los años, tienen como fecha tope de ejecución el 31 de diciembre. Algunos de ellos, por lo que veo, son, digamos, un poco más fácil de llevar a cabo. Otros requieren, por ejemplo, en el caso del fomento de la energía solar en las viviendas, con una incentivación de esa energía solar, bueno, pues imagino una burocracia un poco más extensa. Claro. Bueno, comentar sí también que los dos proyectos, tanto el de proyecto de dirección de soledad y el de fomento de la energía solar, son los dos que han ganado la votación por goleada, con casi uno de cada dos, los votos han ido a parar esos dos proyectos. Claro, el de fomento de la energía solar, que es un proyecto que me parece muy bonito y que espero que sirva también de proyecto piloto, que para eso también sirven los presupuestos participativos, para, pues eso, ir viendo un poco cómo desarrollar unos proyectos y, por qué no, en el futuro consolidarlos directamente en los presupuestos municipales. Esto habrá que sacar unas bases para determinar cuáles son las condiciones de acceso a esas subvenciones. En el mismo proyecto se especificaba de que se financiaría hasta un máximo del 30% del coste total. También se diferenciaba tanto lo que son las viviendas unifamiliares como las cunas de vecinos. Entonces, bueno, ahí en el proyecto que presentó el, digamos, el grupo de medio ambiente está especificado, pero luego, obviamente, cuando se pueda poner en marcha, pues el Consejo de Medio Ambiente tiene que sacar unas bases muy claras para determinar un poco las condiciones de acceso y qué hacemos, claro, me imagino que habrá muchos vecinos interesados y a ver cómo hacemos el corte entre todos los vecinos interesados. En cuanto al nivel de participación, porque nos hablaba que, bueno, pues se ha duplicado el porcentaje de participación con respecto a otros años. Esto es una buena señal, ¿no?, de que este tipo de presupuestos participativos pues cada vez tienen más aceptación por parte de los vecinos. Claro, en ese sentido yo me quedo muy contento con el resultado. Es un significado que sí que tiene aceptación por parte de los vecinos y, obviamente, el objetivo es crecer. Te digo, te lo he dicho antes, ¿no?, son 499 votantes. El objetivo es llegar, pues a, ¿por qué no?, a fijarnos en un objetivo de llegar a los mil vecinos que participen en la consulta y a lograr la legislatura, como pasa en un municipio también tionero y en el que la participación funciona muy bien, que es el municipio de Soto de Real, que tiene índices de participación de más de mil vecinos para una población similar. Entonces, nos queda camino por recorrer, pero también viendo que es una cosa que va funcionando cada vez mejor y nosotros vamos a trabajar de aquí al año que viene para que esa participación siga subiendo y sigamos implicando más a los vecinos tanto en el diseño de los proyectos como en la votación final. Veo, bueno, estudiando un poco los 11 proyectos que han llegado hasta esta votación popular que hay de muy diferente tipo. Por ejemplo, los tenemos de carácter social, deportes, pero también muchos que tienen que ver con el medio ambiente, lo cual parece obvio, ¿no?, teniendo en cuenta cuál es la situación de Manzana y Sala Real dentro de un parque nacional como es la Sierra de Guadarrama. Sí, ahí yo creo que influyen varios factores. El primero que tú dices, que al final es cierto que la gente que viene a Manzana a lo mejor tiene también esa sensibilidad por ser un municipio 100% protegido. Por otra parte, yo creo que también el año 2019 también ha puesto el medio ambiente como prioridad para muchos gobiernos y para muchos ciudadanos. Luego comentar también que en noviembre el Pleno del Ayuntamiento votó casi por unanimidad la declaración de emergencia climática, con una serie de compromisos y de hoja de ruta en los próximos años. Entonces, bueno, pues yo creo que todo eso hace que los vecinos se vuelquen más con esa emergencia medioambiental. De hecho, de los 11 proyectos, cuatro eran, como tú has dicho, de medio ambiente. Y, bueno, pues al final, desgraciadamente solamente ha salido uno, que es el de la energía solar. Pero sí que ahí hay, es cierto que hay. Bueno, el quinto también, que se va a ejecutar parcialmente, que es de mejorar la eficiencia energética del foro infantil, también está dentro de los elegidos. O sea que sí que yo creo que hay una necesidad por parte de los vecinos de presentar proyectos y también una aceptación ahí para votarlos y para apoyarlos. Concejal, y ya por último, los proyectos que no han llegado, no han conseguido superar ese corte, ¿no? ¿Se podrán presentar en otros años? ¿Se podrán recuperar por parte de la acción municipal? Claro, ahí hay dos posibilidades, ¿no? Bueno, pues que la gente pues lo vuelva a presentar el año que viene o a lo mejor mejorándolos, modificando un poco el planteamiento inicial o fusionándolo con otros proyectos. Eso ya, para eso también sirven los consejos sectoriales, los grupos de trabajo, para ir mejorando cada proyecto. Y luego, como no, a veces pues los propios concejales vemos ideas que pueden ser muy buenas de los vecinos y aunque no hayan salido, pues a lo mejor alguna cosa se puede incluir en la área de cultura, de medioambiente, deportes. O sea, sí que también sirven para eso, ¿no? Para dar dar ideas a los concejales sobre lo que tiene la gente. Pues concejal de Participación Cidadana del Ayuntamiento de Manzanares-El Real, Alen Elies, enhorabuena por esta participación a todos los vecinos, al municipio de Manzanares-El Real y estaremos atentos, ¿no?, a todos estos proyectos que han conseguido, ¿no?, tener el quórum, la votación de los ciudadanos de Manzanares-El Real. Muchas gracias a vosotros. Hasta la vista, adiós. Un saludo, hasta luego.